Meneo, papá, meneo sin parar Ey, compita, mi pita en la palcana Chabuela, monedita, meneo te dará Que meneo, meneo, meneo Que meneo, meneo sin parar No importa, o sea colombiana Se traga o se saca, meneo te dará Ayer en la costa se baila mucha cumbia Cuando se saca nunca van a se bailar Hoy en mi compa nos vamos pa' la tonta Ayer en la playa hay una fiesta, todo va Y baila suelto, deja lucido Deja en el cuerpo, meneo sin parar Y baila suelto, deja lucido Deja en el cuerpo, meneo sin parar Que meneo, meneo, meneo Meneo, 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 trompa Que meneo sin parar Ey, compita, mi pita en la palcana La buena monedita, meneo te dará Que meneo, meneo, meneo Que meneo, meneo sin parar No le importa, o sea colombiana Se traga o se saca, meneo te dará ¡Esto es tuyo, Mario Paz! ¡No, no, no, no! El meneo, 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 meneo El pereo sin parar, me convida, me hecha la paisana, la buena morenita, pereo te dará. El pereo, 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 el pereo, pereo sin parar, no le importa, lo que a colombiana, mi caraca o tu chaca, pereo te dará. ¡Puza! ¡Puza! ¡Oye, oye, a cazar! ¡Puza! 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 ¡Y llegó el sabor! ¡Puza! 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 ¡Que meneo, 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 meneo con meneo con paz! ¡Que meneo sin parar! ¡Ey, poquita, me convida, me hecha la paisana, la buena morenita, pereo te dará! ¡Que meneo, 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 meneo sin parar! ¡No le importa, lo que a colombiana, mi caraca o tu chaca, meneo te dará! Así como claro,